Este viernes... ¿Por qué maltrataste a Dicle? Te pegaste a Yusuf. Son dos niños que solo estaban conversando sobre un libro. Yo solo cumplí lo que me pidió Nugin. Son solo dos niños inocentes. Tú estás mancillando su honor. Esposa joven a las 11.45 por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.